Nos acercamos aquí hasta el barrio Balaco, vemos mucha gente acompañándote. Camilo, queremos que nos cuentes específicamente algo dijiste en la conferencia. Bueno, ¿qué se va a repartir? ¿Qué están haciendo? ¿Recién arrancan? Bueno, ya agradecerles que nos acompañan. Está parte del equipo de gobierno municipal, parte del gabinete, trabajadores, asistentes sociales y un gran grupo de gente, también militantes, y compañeros y compañeras que nos acompañan. La idea es un poco lo que comentamos hoy en la conferencia de prensa, entendemos que estamos entrando en una etapa distinta, en una etapa donde el número de contagios está subiendo considerablemente, sobre todo en el AMBA, en Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá en Salto todavía estamos bien, estamos bien por la cantidad de acciones que ha tomado el municipio y el gran acompañamiento que ha tenido de la ciudadanía, porque no es una cosa sin la otra. Lo que sí vemos es que se empieza a complicar bastante la zona. Vemos una cantidad de casos en Arrecifes, muchos casos en Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, San Antonio de Areco. Hemos mermado el tránsito hacia Arrecifes, que es el más complicado también hacia las otras ciudades. Es el más complicado por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que viven ahí. Son medidas preventivas que tomamos. Esperamos en la prontitud levantar el tránsito y que los trabajadores puedan entrar de vuelta. No obstante, eso son medidas preventivas. Y la que vamos a tomar acá también es una medida preventiva. Vamos a repartir el único elemento de prevención, el único elemento de higiene y los únicos dos elementos que son los que hacen que el virus no se propague tan rápido, que es lavarse las manos periódicamente, como venimos diciendo hace un tiempo, ponerse el tapabocas y mantener el metro de distancia. Así que hay barrios que son más vulnerables, hay barrios donde necesitan una protección extra y hay barrios donde necesitamos estar más presentes. Vamos a tratar de caminarlos todos. Hoy vamos a empezar por Balaco, vamos a empezar por Triángulo, vamos a estar en Trocha. También en los CAPS, los lunes, cuando se hace la asistencia alimentaria y durante todos los días, va a haber tapabocas para que puedan ir vecinos y vecinas y puedan tener cada uno su tapabocas. Sabemos que hay un gran acatamiento a la tapabocas. La verdad que la mayoría de vecinos y vecinas lo vienen usando, pero queremos reforzarlo. Queremos reforzarlo porque viene una etapa más difícil y en esto también queremos ser muy claros. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está acá, ni el equipo sanitario, ni el intendente, puede frenar el virus, el virus avanza. Y si bien es un logro que no entren casos de coronavirus basalto, el logro principal y nuestro objetivo no es que no entren casos, sino que cuando entren lo podamos controlar. Y la única manera de controlar el virus y que la situación esté controlada, en caso de que entre, que es posible que pase, como está pasando en otras ciudades, es lavándonos las manos, usando el tapabocas y manteniendo el metro de distancia y respetándonos entre todos. Así que vamos a hacer un operativo, vamos a arrancar hoy y vamos a estar periódicamente todos los días trabajando en cada uno de nuestros barrios, que es ni más ni menos que donde sentimos que tenemos que estar, al lado de la gente y nuestra responsabilidad también. Así que nada más que eso. Bueno, por último, aproximadamente, ¿tienen más o menos ideas de cuántas bolsitas, digo, de jabón y tapabocas se van a repartir, por lo menos en el día de hoy, en Barrio Balaco, cuántos habitantes hay en este barrio? Bueno, hoy vamos a arrancar con mil kits entre Barrio Balaco y Barrio del Triángulo, pero mañana o el lunes vamos a estar en el Trocha, hay que ir armando los kits, pero va a haber de manera permanente barbijos y tapabocas en los centros de atención primaria, así que pueden ir a buscarlos ahí.